Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. ¡Largo de aquí, sin madre! ¡Largo de aquí! ¡Ey! ¡Niños! ¡Alejaos de ahí! ¡Volver a recoger vallas! Está sangrando. Déjame ver. Aguanta. No te muevas. Ya está. ¿Por qué? ¡Shh! ¿Por qué soy una palla? Ah, Aloe. No es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloe, ya te lo he dicho. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple. ¿Pero lo saben? Aloe, somos parias. ¿Cómo puedo hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. ¡Me da igual! ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Pero aquel que gana... Las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Sí. Lo que quiera el ganador. Entonces lo haré. Cueste lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Entonces empecemos ya. El entrenamiento será duro. Y te llevará años. ¿Empezamos? Sí. Ven.